La justicia ecuatoriana La justicia ecuatoriana Tenemos un grave problema, una grave crisis en la justicia. Efectivamente, la justicia no solamente que es un espacio para la corrupción, no solamente que ha sido captada por las bandas criminales, sobre todo las de narcotráfico, sino que además es un rehén de la política. La justicia termina siendo el árbitro final de cuestiones políticas que tienen que resolverse en la arena política. Y podríamos decir que inclusive si lo hiciera de manera adecuada, apegada a la Constitución, apegada a la ley, tendríamos inclusive un debate. Pero en este momento la forma en que está actuando la justicia a través de acciones de protección para proteger no a los ciudadanos, sino a ciertas autoridades para beneficiar ciertas posiciones del Consejo de Participación Ciudadana, o un superintendente de bancos o libertades a diferentes personas que quizá tienen el derecho de salir en libertad, pero que no lo han hecho a través del mecanismo correcto que es en los jueces que corresponde. Entonces, en realidad tenemos una justicia corrupta, una justicia que sirve a intereses políticos y una justicia que está desgastando la institucionalidad en el país. Entonces, ya se había dicho eso. Sí, sí, doctora. Eso en cuanto a usted se refiere a las medidas cautelares, medidas de protección que se han dado precisamente en estos temas específicos. Pero nos llama la atención y creo que la mayor preocupación del ciudadano común es cómo personas acusadas de narcotráfico, líderes de bandas, criminales, personas que han sido reincidentes, que tienen varias detenciones, que tienen antecedentes, criminales acusados de asesinatos, salen libres con medidas sustitutivas. Entonces, ¿cómo entender eso? Es decir, usted decía, sí, lamentablemente la justicia está contaminada por la política, pero en estos casos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción en esos casos. Para nadie es un secreto que en la justicia, sobre todo en la justicia penal, el mecanismo principal de obtener justicia o injusticia es la corrupción. Entonces, nosotros tenemos jueces penales totalmente vinculados con la corrupción. Entonces, si bien es cierto, la ley ofrece la posibilidad de acogerse a estos beneficios penitenciarios y el Código Orgánico Integral Penal no hace diferenciación para quienes deben acogerse a estos beneficios. Por ejemplo, no es que le exige que no sea reincidente, lo que le exige es que cumpla un porcentaje de la pena para acogerse a un beneficio penitenciario. Es decir, la ley tiene estos beneficios penitenciarios. Lo grave es que no se haga con el procedimiento correcto. Es decir, a unos les den ese beneficio y hay a otras personas que tengan que esperar años de años para acogerse a esos beneficios. Pero entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿Hay discrecionalidad de los jueces en este caso? ¿Hay un fallo de la ley? Porque le quiero citar lo que dijo Fitzpatrick, el embajador de Estados Unidos, entre otras cosas. Dice, ¿alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación? ¿Cómo entendemos esto? Sí, efectivamente, yo creo que depende de cómo mirar. A ver, efectivamente la ley establece estos beneficios. Pero lo que no dice la ley es que le den prioridad a una persona, que además es una persona que se considera peligrosa porque lidera una banda de criminales. Entonces, lo que hacen los jueces es a unos darles y a otros no. Y lo más grave, lo que más llama la atención es que se ocupen justamente de aquellos que son considerados líderes de bandas criminales. Entonces, la pregunta es ¿por qué lo hacen? La segunda cuestión que usted plantea, que es lo que dijo el embajador, si la ley establece eso, sí, sí establece la ley. Hay que notificarle a la persona que le están haciendo una indagación. El problema es que a veces se hace y a veces no. Hay personas que están indagadas por año y medio y resulta que nunca se enteraron. Y hay personas que desde el primer día se enteran, como por ejemplo el señor Cáceres, que es precisamente lo que le permitió evadir de la justicia. Entonces, nuevamente, ¿quiénes son los responsables? Los señores fiscales y los señores jueces. Porque, por último, si es que la ley funcionara para todos, nosotros podríamos decir el fallo es de la ley. Pero utilizando esa ley, los jueces, los fiscales hacen lo que les conviene. Y obviamente, para respuesta a un pacto que seguramente es económico o puede ser también una amenaza, porque también es cierto. Hay jueces y fiscales que han sido amenazados por las bandas de criminales. Y no hay una respuesta del propio Estado para darles una garantía. Entonces, obviamente, un juez o un fiscal que está en esa situación no es que puede fácilmente decir yo no hago tal cosa porque le puede costar la vida. Entonces, tenemos un conjunto de problemas que hacen que la justicia esté en esta situación y son responsables. Y en esa línea, doctora, precisamente llegamos al punto en el que el propio presidente de la República ha hecho unas declaraciones que para la asociación de jueces son declaraciones desatinadas. El hecho de decir que hay jueces, o más bien, que los malos jueces serán expuestos ante la opinión pública y, bueno, serán expuestos al escarnio y al juicio ciudadano. ¿Cómo entiende usted eso? Bueno, a mí me parece una pésima estrategia, porque al juez que comete un delito hay que hacerle el procedimiento penal que corresponde, la investigación que corresponde, es lo que tiene que hacerse. Porque la opinión pública que puede estar en algunas ocasiones correcta, en otras no. No es el juez natural de una persona que comete un delito en los medios de comunicación, porque además pueden equivocarse. Y, nuevamente, es aceptar que ninguna de nuestras instituciones funciona. ¿Por qué no se hace una verdadera investigación sobre la corrupción de los jueces? Esa es la pregunta. ¿Y sabe por qué no se hace? Porque uno de los factores de corrupción es del propio Consejo de la Judicatura. Todos conocemos los audios filtrados que no le costaron el puesto a nadie. Es audios filtrados pidiendo que se sentencie de A o B manera. Y los jueces que reciben presión graban esos audios. Entonces, ¿cómo cree usted que después el Consejo de la Judicatura va a iniciar una investigación de corrupción contra ese juez? Si ese juez tiene el audio del Consejo de la Judicatura que le llama a nombre del presidente de la República para decir que se sentencie a favor, en ese caso, de la señora Yori. Entonces, en realidad, es un sistema de corrupción que está sostenido también desde el Ejecutivo y también desde las más altas autoridades de la justicia. Entonces, es imposible acudir al propio sistema judicial. Entonces, dice, acudamos al ámbito público. Sí, la ciudadanía ya sabemos. La cabeza está mal, imaginémonos del resto. Bueno, habrá posibilidad de seguir hablando de esto. Doctora, gracias por acompañarnos con sus importantes criterios. Doctora Angélica Porras, jurista. Hacemos una pausa y abrimos con más.